a las lumbias y quitar el exceso de brazo voy a proceder a cortarlas por la mitad para que se puedan ver hola amigos bienvenidos a mi canal en el día de hoy les voy a compartir una receta de helado casero de fresa súper fácil y rápido de hacer contra sólo cuatro ingredientes ideal para la época de verano comenzamos vamos a colocar en una licuadora 500 gramos de fresa en este caso ya las fresas están lavadas ya les quité el tallo y están congeladas colocamos una lata de leche condensada esta lata es de 376 gramos 200 gramos de crema de leche esta crema de leche la tengo fría también y medio vaso de leche entera esta leche también está fría licuamos por cinco minutos a la velocidad máxima para que así se integren bien todos los ingredientes una vez que pasaran los cinco minutos apagamos la licuadora y vamos a llevar a un recipiente hondo la mezcla para el helado la crema de leche hace entre la crema de leche y la leche entera hace que el helado quede con ese aspecto cremoso una vez que tengamos la mezcla en el recipiente lo vamos a llevar al congelador mínimo mínimo por cuatro horas ya ha pasado el tiempo este es el resultado del helado como pueden observar vamos a proceder a sacar una porción de helado un postre ideal para compartir en este verano y que a todos les va a encantar bueno amigos si te gustó este vídeo por favor regálame un like que no te cuesta nada pero para mí es mucho ya que me estarías ayudando a crecer por este medio y si no te has suscrito suscríbete y dale a la campanita para que así puedas recibir notificaciones cuando vuelva a subir otro vídeo nos vemos en la próxima chau chau